¡Hola, locos de los idiomas! Me llamo Daniel y esta es mi serie de lecciones de gótico gratis online y para hispanohablantes. En esta lección quiero presentaros el vocabulario del gótico relacionado con la familia. Como en otros vídeos, vamos a ver el vocabulario en español, en gótico y después una transcripción fonética que he añadido de mi cuenta y que no sale en las fuentes originales. ¡Empecemos! Aquí tenéis una página de la que podéis hacer una captura de pantalla. Esta parte de aquí funciona de manera vertical, no está relacionada con estas otras que son de forma horizontal. Y no os apuréis si no podéis hacer una captura de pantalla porque podréis copiar y pegar lo que salga en la descripción del vídeo. ¡Empezamos! La primera palabra sería familia, como núcleo familiar, kuni, kuni. Si ya nos referimos a padres o al linaje, sería fadrins, fadrins. O también podría ser knoz, knoz. Hay que pronunciarla acá, recordad que no es sorda. Después tenemos antepasado, alta, alta. Si nos vamos a referir a descendiente, podría ser áfara, áfara. Aunque no estoy seguro de que esta f sea tan fuerte. A lo mejor es áfara, áfara. Después tenemos padre. Fadr, fadr. Y también tenemos madre. Ezi. Tenemos hijo. Sunus. Sunus. Hijastro. Megs. Megs. Hija. Docter. Docter. Hijastra. Snusa. Snusa. Tenemos abuela. Aguo. Aguo. Hay que alargar la O al final. Abuelo. Agua. Agua. Casi como decir agua en español, pero no es lo mismo. Después tenemos padrastro y madrastra que son muy parecidas. La primera sería... Sueja. Sueja. O también podría ser... Sueiro. Sueiro. Tendríamos prima. Niillo. Niillo. Primo. Niisjis. 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 Y después tenemos las dos últimas. Niño adoptado, que podría ser frasts. Frasts. Y después niño, en sí, como infante, podría ser barn. 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 Barnilo. 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 O. Bor. Bor. Y esto es todo por ahora. Espero que este vocabulario os sirva para formar vuestras propias oraciones o frases, para resolver ejercicios en general en el grupo de Facebook. Y si os gustó el vídeo, no olvidéis darle a like, comentar, compartir, suscribiros para estar al día de los nuevos vídeos y de las notificaciones, apuntaros al grupo de Facebook, invitad a más gente, pero sobre todo aprended. Muchas gracias. cosas más gigantes. Más irnos a fireme. La! La!